Malona Pepe Ella no está buscando novios Quiero salir a tu bebé No, 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 no mames Quístame eso Y ponte unas norteñitas para bailar Dime, no, en mi vida Dime, no, en mi vida Tengo miedo de estarte queriendo más y más Pero soy feliz con las caricias que me das Yo no sé si será para bien o para mal Pero quiero hacerte el amor una vez más Sin nada que nos cubra donde sea que más da Quiero amarte sin parar Deseo mirarte otra vez Vibrar de placer caseada Cuando el jugo de mi amor te dé Si después muero no importa nada Si la miel de tu amor ya probé Por ti siento algo más que amor Te quiero más que querer Infinita es mi pasión El tiempo quisiera detener Cuando juntamos los dos Tu piel y mi piel Te quiero vida mía Di que ya no me dejaras Sin ti me moriría Di que ya no me dejaras Sin ti me moriría Di que ya no me dejaras Amor mío, ¿siempre estarás conmigo? Con todas mis fuerzas De mi alma entera Hoy que de mi lado Te vas Quiero que el destino Sea cual sea Tene felicidad De más Con todas mis fuerzas Que se enfocaría Hoy que de mi lado Te vas Que tus deseos Los que más alegras Lleguen a tus manos Sin pensar Eso es para que no vuelvas A mi corazón a destrozar Deseo con todas mis fuerzas Que ya no regreses Que ya no regreses Jamás Pero si acaso tropiezas Y tu sufrir ya no aguantarás Aunque matarme Que te volvieras Un rinconcito A mi lado Encontrarás Espera Espera Aún la nave del olvido Lo ha partido No pondremos Al naufragio Lo vivido Por nuestro amor Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan En las manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían En mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Que moriría Si te vas Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Que moriría Si te vas Si te vas Siento Que yo beso Tu boca Que en el mundo No hay otra Que me muero Sin ti Sueño Que tu amor Está mío Pero cuando te miro No lo puedo decir Y me quedo Por las ganas De decírtelo A la cara Que en silencio Pronuncio tu nombre Porque estoy Enamorado De un amor Imposible Desde el primer momento Que te dieron Mis ojos Enamorado De un amor Imposible Porque tu Estás con otro Y no puedo Tenerte He visto Entre los árboles Tu pelo Que jugaba Con el viento De pronto Un sentimiento Se apodera De mi mente Y eres tú El sol Se ha levantado Por menguante Y el mar Te está mirando Desde el sur Te miro Y de repente El horizonte Es tan distante Como tú Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre Ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Esta si es Música Y no Chingaderas Señor juez Me declaro Soy culpable Me he llevado A la mujer Que se robó Mi corazón Más no un calzón Ninguna llave Ahora si quieren Pueden cerrarme En la prisión No te vayas Me decía Amor mío Nos miramos Uno al otro Sin parpadear No me dejes No me importa Me voy contigo Al fin y al cabo Que nuestro amor No ha de acabar Como una corriente Mi amor Mi amor Me arrastró Hacia ti Por tanto quererte Pensando en tenerte Todito Te di De nada valió Aquel gran amor Que tu descuidabas Pero me cansé De tanto rogar A cambio De nada Hoy me siento libre A mi corazón Le salieron Alas Música Y alivere Mi corazón De los amarras De tu amor De la ilusión Que me causabas Hasta creí morir por ti Y hoy es la ocasión Que ya no siento nada Música El amor Se debe de regar Matar sucede amar Y no es por nada Música Tú no me dabas de beber Y te empeñaste Y te empeñaste A provocar Música Que te olvidarás Música ¿Dónde estará Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Ella me amaba Y la querían Y la querían Y la querían Y yo tanto Tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la siga amando Tal vez la siga amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Puro sex Para la raza VIP Música Música Ya me di cuenta Que lo nuestro terminó Música Ya Ya no hay amor En nuestra vida Se acabó Música Si El corazón Me lo decía Tiempo atrás Ya Ya no había roces No había besos No había intimidad Música Ya me voy Y yo deseo Lo mejor Para tu vida Que encuentres Alguien Que te haga Sentir querida Para que puedas Para que puedas A su lado Ser feliz Música Ya me voy Voy a buscar Alguien que borre Tu recuerdo Que con caricias Pueda despertar Mis besos Que yo también Tengo derecho A ser feliz Por quererte mujer Con tanto anhelo Música En mi afán En mi afán De adorarte Como a Dios Música Ahora soy infeliz Y el mismo cielo Música Lloro Lloro Me arrodillo Canto Y rezo Música Ante el Cristo Que me tiene Que juzgar Música Para ver Si por medio De todo esto Música Música Manda un ángel Que me venga Consolar Música Se duele mi corazón No sé por qué Pero ayer lo perdí Muy triste me dejó Siento un vacío Aquí dentro de mí Jamás me lo esperé Fue perfecta La relación de ayer Me pregunto por qué Se fue Me está matando El sufrimiento No puedo soportarlo No puedo soportarlo Siento morir Del dolor Ayer se fue Mi amor Su consuelo Me dejó Cuando volverá Tal vez mañana Quizás nunca más Yo nunca dejaré De esperar Me está matando El sufrimiento No puedo soportarlo No puedo soportarlo Tienes que he vivido De los sueños derramados De las noches De sudor Entre tantas cosas Que el camino Me ha enseñado No hay pecado Más terrible Que no haber sentido Amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy herido, todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti ya se lo he vivido, un recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo voy a llenar ese espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Navegando en los trenes del sur, a una linduita muy linda encontré Que vendió los billetes de flores, recorriendo las mías del tren Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos, a la linduita forma ni que así Ay, insista que vendes tus flores, no le vendas a nadie por ti Y al canón de un anito de estriolla, tú de toda la más linda flor Sale en medio vivo desde el día en que tú te fuiste No le encuentro chiste a una vida así Sabes, he mirado todas esas cosas buenas Penas, solo penas, hay dentro de mí Todo por haberme equivocado Y por haber provocado Que te alejaras de mí Te pido que perdones mis errores Me devuelvas tus amores Yo no sé vivir sin ti No sé vivir, no sé vivir, no sé vivir No sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Mis noches son muy frías desde que tú ya no estás Mi alma está vacía y no deja de llorar No sé qué contestarle a mi pobre corazón Que a diario me pregunta por tu amor Jamás en nuestra cama he vuelto a dormir Es que hay tantos recuerdos que siempre me hablan de ti Aún está la pluma y el papel en el burón En donde me escribiste tu adiós Yo te amo tanto, tanto Que no puedo ni un segundo estar sin ti Desde el día que te fuiste Siento que se acerca el fin Yo te seguiré esperando Ahora y siempre Pero sé que no vendrás Mi destino ya está escrito Lo mío es sufrir y llorar Mi mayor fracaso es haberte conocido El haberte amado sin que tú me hayas querido Con tus besos falsos engañaste a mi cariño Hoy mi pobre corazón no soporta este castigo Las horas felices que en mis brazos te dormías Me decías llorando que nunca me olvidarías Y otro amor tan grande como el mío no encontrarías Que a mi noble corazón tú jamás lastimarías Lágrimas falsas derramaste aquí en mi pecho Falsas caricias que me diste aquí en mi lecho Te doy mil gracias por el tiempo que vivimos Fue mi fracaso el haberte conocido Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y con sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta la muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar allá en mi triste soledad Me han dado caras de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar allá en mi triste soledad Me han dado lugar a este gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar Oh-oh-oh-oh-oh No queda más que confesar No конечно tanto te voy a recordar Gracias por ver el video